Hola a todos, aquí Pandi en un nuevo vídeo enseñando un nuevo juego para niños, ¿vale? y es el Glitter... uy, espera el Glitter, aquí hay una W Windows Color, ¿vale? es... no está recomendado para menos de 3 años es reciclable y para más de 5 años, ¿vale? no es tóxico pero... no intentéis comerlo ni lamerlo ni nada, ¿vale? venga, a ver pues os lo voy a enseñar mirad uy, espera es que esto, esto otra vez ¿qué? o sea, yo tengo varios, os enseñaré luego unos yo tengo varios yo lo que... a ver yo le pongo un clip voy a esperar yo le pongo aquí un clip un clip aquí y aquí para que sea más fácil, ¿eh? no... no, no... voy a limpiarlo bueno, mejor así a ver tenemos uno... a ver aquí están los colores, ¿vale? y tenemos aquí las formas que podemos hacer hacemos esta o estas esta o esta no sé cuál voy a hacer esta o esta o esta o esta mira, nosotros vamos a hacer al duende, ¿vale? al duendecillo este mira vamos a hacer a este a este vamos a hacer vale bueno hay un clip así que lo ponemos así y ponemos los clips espero que no oigáis a nadie aparte de mi voz y el ruido que estoy haciendo ahora y así debería quedar más o menos sin las manchetas negras ¿vale? venga así que continuemos aquí están los colores tenemos los colores no podemos hacer ningún color más ¿vale? los hay sin ría perdón un momento vale, ya los tenemos creo que hay más colores los tenemos también sin purpurina pero yo los he cogido con purpurina ¿vale? no sé me gustan más duran más los de sin purpurina ya veréis luego ya me entenderéis luego y si no ya me entendéis bueno, a ver lo que vamos a hacer es en el elfo este vamos con el plastiquito este que te dan o eso creo a dibujar todo con el negro a ver al este lo vamos a dibujar todo con el negro ¿vale? y luego ya lo coloreamos miren es que el negro es como más grueso no tiene purpurina a ver a ver mirad ¿veis? ¿veis? bueno, a ver mirad voy a hacer un poquito y luego ya veis un momento que creo que se ha hecho un tapón sí y no es cosa mía se ha taponado nada se ha secado se ha taponado ¿vale? es como plástico vale a ver ya me limpio yo luego las manos vale cogemos uy, esperar vale vale sí funciona al parecer es el negro que está como seco vamos a ver el interior de este a ver cómo está mirad está mojado bueno voy a ver si está mirad casualmente he tenido una botellita por aquí así que la vamos a usar para mojar esto y hidratarlo de nuevo esto con mucho cuidado cerramos aquí bueno aquí apañas agitamos no espero no fastidiarla voy a echar mucha agua y luego comprobamos sacamos todo el agua vamos a sacarme todo el agua vale esto se lo compráis no es obligatorio pero como mío ya es viejito pues se secó con un paño lo vais limpiando vale y vais sacando todo el agua no recuerdo haber echado tanta vale 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 con un paño lo limpiáis sinceramente no recuerdo haber echado tanta pero bueno oye a ver no me molesta nada esto no es lo que tenía que salir a ver el negro se ha estropeado no voy si eso limpiáis todo y luego si eso miráis a ver ahí porque es que me estoy limpiando todo bueno a ver si se ve si se ve a ver bueno a ver vosotros repaséis todo el negro con el contorno verde con el negro vale porque es que así es como más grueso y más fácil de quitar pero yo como no puedo pues iré coloreándolo no se mezclan vale no así que de eso no os preocupéis así que lo que vamos a hacer es vamos a coger aquí apretamos un poquito una masa y así voy a hacer yo vale pero vosotros lo que estoy haciendo yo ahora con el verde con el negro excepto pintarlo que ya es a vuestro gusto vale así así y así bueno vale más o menos luego yo voy a coger el azul espero que este no se haya secado tan bien voy a pintar el vestidito de azul bueno a ver como veis ya pinté un poquito pinté eso de verde porque el negro no me va y el azul espero que luego se pueda despegar no se mezclan o sea no es que no se pueda es que no se mezclan directamente vale así que lo pongo otra vez en su sitio y continuamos a ver voy a mirar un momento solo un momento sí se ve vale aparto esto esto fuera lo aparto esto lo muevo aquí para que lo veáis negro fuera vale me acerco un poquito ahora más y mira le vamos a pintar eso de rojo vale lo corro de rojo no no a ver con el clip este de aquí sí hay un tapón vale lo pongo aquí y pintamos vale pintamos luego esto se aclara eh solo para que lo sepáis vais a ver está un poco duro este no le debe de quedar mucho bueno a ver vamos a hacer una combinación es así y esto así esto sí bueno a ver yo creo que ha quedado bien o sea un borde así otro bordito así bueno a ver ese es el gorro vale ha quedado un poco curcio pero es lo que hay luego pintamos la estrella vale pintamos la estrella aviso eh suelen quedar las cosas curcias voy a volver a probar con el negro voy a volver a probar con el negro es eso eso es agua no es agua bueno voy a volver a limpiar eso vale 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 perdón por el resto pero es que es lo que hay mira ahora le voy a pintar zapatos de verde esto así vale más o menos debería quedar bien no como bien me está quedando luego le voy a poner esto de azul al principio queda feo eh yo solo digo eso pero luego se arregla todo coges así ya sobre quedan los ojos son las penas base una puntita aquí otro aquí y así luego voy a marcarle los brazos con el verde esto es así esto era así más o menos y esto es así y lo dejamos reposar 24 horas mira como está os gusta luego queda mejor eh y lo dejamos reposar 24 horas bueno nos vemos para vosotros va a ser un minuto pero para mi va a ser 24 horas para lo anterior lo podéis podéis eso porque perdona no debería ser así siempre adiós bueno voy a ver a ver si se ve bueno así se ve y así es como ha quedado se me fue un poco el verde pero así ha quedado espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de compartir like o suscribiros adiós